hola cómo están bueno pues bienvenidos a un vídeo más en este vídeo vamos a hacer una virgencita en esta serie va a ser ideal para hacer un decenario y bueno pues vamos a empezar con pasta en color este es color como turquesa pero ya los colores que tú quieras van a ser a tu elección y vamos a hacer una bolita después vamos a aplastar para que nos quede como que del mismo grosor se pueden hacer varias técnicas me voy a traer un cortador nada más para que quede bien redondito y ya tenemos la primera pieza después nos vamos a traer color rosita vamos a hacer una bolita está bastante durita la pasta pero me va a servir para que seque rápido ya estando la bolita voy a aplastar primero así y luego ya voy a extender un poquito y voy a cortar estas rueditas ahora sí que van a ser al tamaño que tú desees y vamos a poner un poquito de pegamento aquí en medio sobreponemos una con otra después yo tengo esta que es una como cabecita nada más la hice así muy sencillita prácticamente nada más es una bolita como con la formita aquí así y la dejé a secar y ahora nos vamos a traer pasta en color café y pasta en color rosita primero voy a hacer el rosita un poquito más intenso hacemos una bolita una bolita y después un triangulito y le vamos a dar algunas texturas vamos a ponerla con un poquito de pegamento aquí en esta área vamos a aplastar nos traemos la pasta en color café vamos a hacer una bolita ponemos un poquito de pegamento como ya está seca mi cabecita nada más encajo teniéndola así ponemos pegamento aquí y de este lado y ponemos la cabecita de esta manera yo pienso que la base rosa está muy muy grande voy a ver si tengo otra más voy a cortarla porque se me hace muy grande ahora sí ahora sí ya me gustó vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer una bolita un cilindro vamos a hacer como una tirita extendida siempre me pasa esto no pasa nada vamos a cortar de un lado y del otro le vamos a poner pegamento alrededor y vamos a pegar de esta manera aquí al último cortamos el excedente ya solamente le ponemos un poquitito de pegamento aquí arriba nos traemos una muy poquita pasta en color amarillo hacemos una bolita y después como un triangulito de esta manera y vamos a sacar así para que salgan tres piquitos la ponemos en la parte de arriba la aplastamos un poquito ahí y marcamos un poquito más para que nos quede así y ya nada más lo último me voy a traer mi pintura acrílica negra le vamos a hacer dos ojitos muy sencillitos que nada más van a ser prácticamente dos rayitas y con color café le vamos a poner las cejitas y listo y listo bueno pues así es como nos quedó la virgencita del día de hoy esta es pequeñita para que puedas hacerlas en muy sencilla para que tú puedas hacerlos como para algún escenario o ya lo que tú quieras utilizar bueno pues espero que te haya gustado y servido el video del día de hoy ojalá y me puedas ayudar a compartir darle like suscribirte y comentar y por supuesto activa la campanita para que youtube te notifique cuando suba un nuevo video ahora sí nos vemos en la próxima bye y